...aproximadamente en los 10.000 dólares promedio. Continuamos ahora con el comentario de Martín Bullich. Y hoy con una recomendación de arte. Allí en junio de 1940, la sede de la Organización de Estados Americanos y con el oficio de la Embajada de Uruguay, Carlos Páez Vilaró, ¿lo recuerda al artista uruguayo? Bueno, nos presenta allí toda una colección de pinturas que va a estar hasta fin de mes y con lo último de su producción. Durante el fin de semana he tenido la oportunidad de ver algunas otras cosas que tenía atrasadas. Por ejemplo, lo de bottom tap. Flojo, flojo. De lo más flojito que he visto de los bottom tap, lamentablemente. Un espectáculo que pretende en algunos momentos copiar al grupo caviar con la fono mímica sin llegar a la calidez con que ellos lo hacen. Lamentablemente el tap, que era lo que mejor hacían, ha quedado en este espectáculo del otro lado. Marcama, un grupo que se ha dos años que no se presentaba en nuestros escenarios, se presentó el viernes, el sábado, el domingo. Excelentísimo. Los instrumentos, los ritmos, toda la música latinoamericana. Pero ¿por qué un discurso político en el medio del recital? Esto empañó un poquito todo lo excelente que fue el resto de la música. Seguimos en Nueve Diario. Con más información y reunión de...